El chocito de una polca Llega desde la casa del vecino Y puso a mis pies a moverse Literalmente hacia atrás Uno, dos, tres La madre de Eva vigila Que su hija ya no se pueda acabar de nuevo Por supuesto ella no escuchó Y entonces en engañarla ella pensó Llega, sonrió, el violín sonó A su alrededor hay mucha gente Hacia calor Pero realmente eso nadie parecía incómoda Ni siquiera al formal señor Y mucho menos a aquel joven apuesto ¿A quién le importa el sudor? Cuando aquí se está bailando uno, dos, tres La madre de Eva se destrajo Y en sí misma se encerró Inmediato empezó a canalear Este ritmo que escucha sin poder parar Deja atrás y a lo aburrido 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 Por supuesto la verdadera diversión Lleva, llegó a un extraño Que conoció en el baile a su hogar Al instante su madera y hoy Entonces eh llanto ella cayó Por favor no debes llorar Cuando se está bailando uno, tres La madre pico al extraño Claro que se le contesto Señora, no se preocupe Porque no tengo ninguna sombría intención No hay nada malo en que yo oncape a su linda señorita Es linda pero salvaje Cuando se esta bailando uno,htera ¡Nos vemos!